¡Ahí va! Yo creo que sí. Que está ok. Yo no quiero pedir tu perdón. ¡Buenos días, bodoquitos! Voy a mandarle a mi churri a ver... Cariño, hay que comprar agua, creo. ¿Eso ir esta tarde con mi madre? No sé. Mira a ver si cómprate agua. ¡Buenos días, bodoquitos! On the road, on the road. Bueno, a ver, son las 10 y 35. Vamos sobrados de tiempo al trabajo. Y eso es bueno porque así voy tranquila. Esta señora está pasando aquí sin paso de cebra ni nada pobre. Me llamo mayo. Entro a las 11 y media hoy. Sí, es una hora un poco... Vivo a la Virgen, ¿no? Sí. Son mis horarios. Son horarios de estos de... Pues un día entras a las 10, otro a las 10 y media, otro a las 11 y media. Así, son mis horarios. Y bueno, hoy vengo a traeros noticias. ¿Os acordáis? Uno de los últimos on the road que hice fue un poco, pues, triste, ¿no? Ha sido un on the road que ha tenido muchísimas... Muchísimos comentarios y eso me ha gustado porque me habéis dejado comentarios increíbles y me ha encantado. O sea, los on the road no son los típicos vídeos que tienen muchas visualizaciones, pero sí que las visualizaciones que tienen son de calidad. O sea, no son de personas externas que ven el vídeo solo para divertirse, sino que sois seguidores, ¿vale? Desde esa sección y me gusta mucho porque es una sección muy mía, muy, muy... No sé, que le tengo mucho cariño, mucho amor y al fin y al cabo es un poco mi esencia, lo que yo soy, ¿no? Desde... Antes grababa solo podcast y ahora pues también lo tengo un poco abandonadillo y me tiro más a hacer on the road. Que yo no sabía que gustaba tanto, pero sí, porque de hecho el otro día, en Granada, que veréis el blog ya, próximamente, conocimos a dos bodoquitas y me encantó. Me encantó poder conocer a dos bodoquitas, una fue sábado y una domingo y no conocía más, pues, porque no surgió. Bueno, pero como era un viaje sorpresa, pues, fue que surgió, que me enviaron unos mensajes y le respondí, le dije que sí que quedábamos. Si no llega a ser sorpresa hubiéramos hecho una quedada en Granada con que fuéramos poquillos, pero todos juntos a la misma vez, ¿no? Pero me encantó porque de hecho les pregunté también, además de hablar de cosas personales nuestras, suyas, conocernos, que al fin y al cabo yo es lo que me gusta, conocer a la persona que hay detrás, porque ya tiene un sentido distinto, ya no es un nombre. Es una persona como tal y la conoce y es como que tiene mucho más valor grabar, sabiendo que esa persona te ve. Pues, esas personas me dijeron que les gustaban un montón mis on the road, que les gustaban mucho mis vídeos on the road. Y yo, la verdad es que cuando les pregunté qué vídeos os gustan, lo último que me esperaba que me dijera era eso, os lo prometo. Porque, no sé, me esperaba más que tiraran por los blogs, que tiraran más por los challenges, que... Pero les molaban los on the road, además de los otros, claro. Y eso me gustó, así que no os preocupéis que no van a desaparecer. Solo que ya sabéis que hay momentos en los que no tengo muchas ganas de grabar cuando estoy sola, sobre todo en esta última época que he tenido una época mala. Una época mala porque, ya sabéis todos, que tengo un trabajo que no me deja tiempo para vivir entre semana. Sí, en fin de semana estupendo, maravilloso, todo el fin de semana libre. Pero entre semana estoy todo el santo día fuera de mi casa. Ahora con este horario, pues bueno, pues tienes un rato de mañana, ¿no? Pero este horario no suele ser el horario. Sinceramente llego tan embajonada que... no sé. Y embajonada no porque tenga trabajo y estoy yo ahora afuera, sino porque la verdad que no me llena. O sea, es un trabajo que no me llena. Que por mucho que sea buen trabajo, que sea un trabajo tranquilo... A ver... Voy a quitar esto de aquí, me está poniendo loca perdida la cabeza. Lo voy a poner aquí. Por mucho que sea un trabajo de oficina, un trabajo tranquilo, es un trabajo en el que no lo paso bien, en el que no estoy... no sé. O sea, tengo buenas compañeras, son todos chicas jóvenes y chicos jóvenes. Pero no me llena. He estado en un trabajo no tan tranquilo y he estado mucho mejor. Ahí es como que, no sé, no termino de... Pero bueno, esto no es el mismo blog que hice el otro día, aquí en el coche. Ahora vengo a contaros otra cosa y es que, pues, he conseguido cambiar de trabajo. Sí. Lo que quería, al final, pues, luchando, 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 buscando, 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 buscando. He conseguido... Conseguir otro empleo, ¿vale? Siendo redundante. He logrado conseguir otro empleo. Empiezo el lunes que viene y tengo muchísimas ganas porque, además de que el horario acompaña, tengo un horario mensual. O sea, hay un mes que estoy por la tarde, que estoy de 3 a 11, que sí, que salgo tarde, ¿no? Pero tengo toda la santa mañana entera libre. Y ahí el mes siguiente estoy de 7 a 3. De 7 a 3. O sea, que salgo a las 3 y ya es como, Dios mío, tengo todo el santo día para hacer lo que quiera. Y eso de lunes a viernes. Vamos, lo prefiero muchísimo. O sea, de eso de estar todo el día pringa, en los horarios clave, a levantarme antes o a acostarme después, creedme que lo prefiero. Mucho. De hecho, ya he estado en trabajos así y me gusta bastante más. Es en una zona muy buena porque es una zona que hay aparcamiento. No tengo que estar parando parking como ahora aquí, que estoy en pleno centro. Y estoy gastando pasta en parking, gastando pasta en comida todos los días. No puedo comer con mi mujer. Y ahora voy a poder comer todos los días con mi mujer. Voy a poder tener tiempo libre para grabar, para hacer fotos, para estar con mis bebés pequeños, para ir a mi médico, a mi dentista, a lo que yo quiera, a crecer, al fin y al cabo, y a vivir. Que yo no vivo para trabajar, sino que trabajo para vivir. Yo prefiero ganar menos dinero y trabajar de algo que me llene más, que me deje más tiempo libre. Y bueno, ¿de qué vas a trabajar, Ana? Pues la verdad que todavía es un poco extraño, porque va a ser tema de atención al cliente, como siempre, ¿no? Sobre todo tipo recepción de cliente, pero no voy a tener que vender. O sea, no voy a ser vendedora, como tal, ahora soy vendedora, vago de todo, se puede decir, no paro. No voy a llevar tampoco un uniforme, eso también me gusta porque puedo llevar mi ropa, y me gusta más que no ir con el uniforme todos los santos días. El uniforme, el uniforme, el uniforme. Y la verdad que, no sé, estoy bastante contenta, de verdad. Porque es eso. La vida te cambia, cambian cosas, y al fin y al cabo, pues, todo llega, ¿no? Y sí, no ha tardado mucho en llegar, pero también es porque yo lo busco, porque yo me empeño y porque me gusta. O sea, porque quiero conseguir algo y lo quiero. Ya está, ¿no? Una puerta se cierra, otra se abre, y espero, pues, eso. Ahora, como voy a tener más tiempo libre, grabaré más, grabaré más on the road. Como voy a estar más contenta, grabaré más en el coche, y todo es más bonito y mejor. Así que eso, chicos, espero que os alegréis por mí, la verdad, porque me habéis dejado un montón de comentarios. Que de verdad, ese vídeo, el vídeo en el que digo que estoy agobiada, que quiero cambiar, ahí, en ese on the road, en uno de los últimos, si no el último, tengo comentarios que valen oro. O sea, personas explicándome qué debería hacer, qué rutina seguir, qué cosas hacer para mejorar eso y para no sentirme tan estancada en mi vida. Y la verdad es que soy soro y ha sido una pasada, de verdad, poder leer esos comentarios. Y bueno, chicos, eso es todo. Os voy a dejar por hoy, porque ya estoy llegando al sitio. Y os mando un besazo y seguiremos viéndonos por aquí. Por cierto, espero que todos estéis participando en el sorteo del dron, que es el dron nuestro, el dron de... que hemos volado con un cárter. E irá firmado, si se lo llevo un bodoquito, irá firmado por nosotras y por cárter. Para que lo disfrutéis. Lo voléis y nos mandéis las imágenes y las coloquemos en un blog. Un besazo, guapos y guapas, y hasta el próximo on the road. Chao.